Deciré Durán debuta como actriz en la pantalla grande junto a esta película que se estrena el día de hoy, Atrapado. Deciré Durán debuta como actriz en la pantalla grande con la película Atrapado, del director peruano Pedro Ramírez Ugarte, basada en una historia real que cuenta la travesía de un boliviano en busca de sus sueños. Quería que haya algo que hable de sus raíces, que pueda conectarlo con su identidad en Bolivia. Y ahí es donde entro yo con la libertad de poder ser Deciré Durán en medio del proyecto de la película. La verdad que ha sido una maravillosa experiencia porque además me recibieron como si yo fuera parte de la casa. Esta inspiradora historia que tiene en su reparto a nuestra querida Deciré se estrena en todo el país este 26 de mayo. Una historia de esperanza. Sé que mucha gente se va a sentir inspirada y empujada a que no importa cuánto tiempo haya pasado, podemos empezar ya a ejecutar esos sueños que habíamos dejado olvidados. Les va a encantar. Lleven a los amigos, a todas las familias, a aquella persona que necesita recibir un mensaje de esperanza. Han elegido Bolivia para poder lanzar la película. Una vez se lanza aquí en Bolivia empieza en el Perú, en Ecuador y en otros países de Latinoamérica donde se están abriendo ya las puertas para poder proyectar la película. Hoy es la primera a las 7 y media de la noche, pero desde el 26 de mayo está en todas las salas de cine en todo el país. Así que espero que puedan disfrutarlo.